5 y 38 en Chimbote, con bombas lacrimógenas, la policía desalojó a los invasores de un terreno destinado a viviendas de trabajadores del proyecto Chinecas. Regresaron el mayor número. Esta vez, un fuerte contingente policial logró desalojar a las más de 300 familias que con palos y esteras una semana antes invadieron 20 hectáreas del proyecto social Chinecas, ubicado en el sector de San Antonio. Pese a la resistencia, policías, serenos y personal del proyecto recuperaron el área invadida que está destinada para la construcción de la vía de evitamiento. Son traficantes de terreno que pretenden lucrar con terreno de propiedad del proyecto social Chinecas y que están destinados para la vía de evitamiento y también para el tema de la exportación. Según el gerente del proyecto Irregador, la policía identificó entre los invasores a personas inescrupulosas que pretenderían traficar con los terrenos. Ya la policía está haciendo su trabajo. Ojalá puedan detener a estos inescrupulosos. Al final, los manifestantes optaron por retirarse y llevarse sus esteras. ¡Gracias!